Tienes penes, aprender español Hola queridos estudiantes, hoy voy a salir con mi amiga Lola y quiero estar muy guapo, ¿me ayudáis? Así os puedo enseñar las palabras para la ropa. Vamos a abrir el armario. Aquí tengo una camiseta y un chándal. ¿Os gusta? Demasiado deportivo, ¿no? Tal vez mejor una camisa con unos pantalones y su chaqueta. Todo en conjunto se llama un traje. Y me puedo poner la corbata o la pajarita. Corbata, pajarita. No, 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 no. Todo esto es demasiado elegante. Tal vez mejor un jersey. Y se me olvidaba. Para los pantalones, un cinturón. Y para los pies, un par de calcetines. Ya casi estoy listo. Es el momento de buscar el calzado. ¿Botas? No. ¿Zapatillas deportivas? Tampoco. ¿Sandalias? ¿Chanclas? No. Son para la playa. Ah, aquí están. Mis zapatos elegantes. ¡Buuu! Fuerá hace mucho frío. Necesitaré un abrigo. Para el cuello, mejor una bufanda bien abrigada. Y los guantes para las manos. Y el paraguas, por si llueve. Y por último... ¿Dónde está? Gafas de sol, ¿no? La gorra, ¿no? Por fin. Mi sombrero preferido. Listo para salir. Espero que hayáis aprendido muchas palabras. Un saludo, amigos. Lola me espera. Me voy con Lola. 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 Tío Spenis. Aprender español. Tío Spenis. Tío Spenis. Tío Spenis. Tío Spenis. Tío Spenis.